muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches según cuando veas este vídeo y bienvenidos al canal de TOCA me río me río porque mucha gente me dice que hace mucho tiempo que no subo cosas y voy a subir esta partidita calentita de hoy para ir calentando un poco y ir subiendo más cositas al canal que lo tengo un poco abandonado por temas varios vale bueno aquí estamos en dúos contra dúos como me gusta a mí decir con mi amigo dimerda que se podría llamar dimerda pero no se llama jones 46 y los servidores en el salón que nos gusta nos gusta para apretar nos gusta mucho más porque es muy de camperitos pero para apretar para mirar está bastante bien y se puede hacer cositas así que nada tengo informaciones calentitas que voy a meter en el canal en unos días vale lo estoy calentando un poco y en breve lo subiré suena bien suena bien no digo más no me quiero liar aquí tenéis el vídeo pero que lo disfrutéis compartir dale al like y lo que digo siempre ser buenos y para vosotros luteadores ya estoy pero si lo he visto no venga máquina que me había visto correr para aquí y has dicho ese lo mato yo pues no me espera en la pared y te matas imbécil no la vidra ahí en otro amigo en otro amigo imbécil en otro amigo imbécil en otro amigo gilipollas Puedes apuntar para allí Voy como si fuera a lootear Sí, sí, lo voy a tumbar Derecha, derecha Mira como corre la puta Va para arriba ahí Se va el coche, creo Si no lo veo yo, lo va a ver tú Ahí está Me ha hecho hacer la paradinha con el punto rojo, cabrón Si no, me estaría más cerca de él Tiene la roca esa, la ancha, ¿eh? ¿Le está apuntando? Dime, es verdad, apriétale, apriétale Lo llevo en la cabeza a los tiros, ¿eh? No tengo seis puestas Tengo pocas balas, ¿eh? ¿Qué tiene de cinco? ¿Hay puntos rojos ahí? ¿Vigilas tú? Sí, déjalo, déjalo ahí, pero vigila tú Que el tío va un rato vigilando ahí Y no venga Buah, esto la ve, la ve todo también, tío Bueno, cuida de izquierda y derecha Me han visto, ¿eh? ¿No? Eh, hay más gente, ¿no? ¿Qué tal? ¿La puerta ancha? ¿La puerta ancha del almacén? Otro es lo perdido, el de la derecha Se ha metido con él, no vale Entre las regatas de la derecha Hay uno, primero de la caseta de madera Detrás hay uno No, te espero ¿Era ese solo? Uy, de verdad Ah, no me da cuenta que lo tirara Pues dímelo, dímelo Que ya estoy pendiente, pero no me da cuenta Yo, tú, disuelo, de verdad Siempre, suelo Hombre, normalmente los veo, ¿eh? Casi siempre los veo Aquí una QVZ y balas de 5 Y una mira al 3 No he dicho nada Bueno, la G5 tengo nada más Voy a coger la Vector, ¿no? Que hay una Vector, dice Sí, me da cuenta Ya está con la puerta Ya está con la puerta Ya está con la puerta La puerta del otro campano, ¿no? Ha muerto y luego Bueno, los dos campanos Creo que no lo habrá visto todo, ¿eh? Tú pensé que yo cogí un arma Y me he ido, ¿eh? A la otra casa Y ya lo he visto venir Y digo, por eso no te he dicho nada Porque trabaja fácil ¿Tiene vendas y todo? Si no me salgo de aquí No tiene nada Ah, vale, entonces Yo me... Te espero que me eches el kit y me pondré el analgésico Dejo un nuevo gráfico No sé si tiene ¿Tiene granada? Eh, sí No, tengo nada Joder Pero suelta Y suéltate 100 balas Tengo unos días de mierda con esto, tío Me suele pasar normalmente Que esta garra espera Pero no tan seguido, tío Mira, una bebida y el analgésico, tío Qué maravilla Juntas Juntas, ¿qué hace para dos? ¿Dónde la hagas a una pelea? Ah, ya tenemos ya que ponerle un poquito aquí ya de... Tira el 4, ¿lo has tirado? Ah, vale Por van Y se va O sea, habrá que echar una miradilla, sí Yo tengo una y una, eh Dos kits y cinco vendas Coge algún kit más Mierda, coño O sea, voy a cambiar la M4 Que me gusta bastante más Claro, la QVZ de mierda es mejor Eh, porque no necesita No necesita Culata No rollo, sino una culata Sí, sí, sí Yo tengo cuatro kits, diez vendas, un analgésico y una bebida Y dos granadas Anda, pensé que me había soltado la granada, pero no No, no, de verdad No me cabe este A la si entre dentro Ya es complicado que nos juntemos todo, eh Es difícil, eh A la si entre el Maya, dice ¿Siguimos derecha, o qué? A ver si Ahí ya tiene pelejita Falta culata en las dos, en las dos armas, tío Eso sí Pero yo estoy hecho ya, eh A la mía por 6 A la distancia que se haya, eh Otra cosa es que, claro Cuando le dispara a veces es ventajista Porque le das en la cabeza, eh Muchas veces Pues necesitamos que nos peguen un tirito O que escuchemos un tirito, ¿no? Entre las dos armas, primero, tengo 600 balas Uy, pensaba que era un tío ahí dentro Mira la casa esa, mira desde aquí, mira Mira, la ven No, el barril, no Dentro, dentro ¡Muévete! ¡Oh, qué lástima, tío! Ah, casi lo tiro en la cabeza, ahí, mierda Estoy poniendo vida ¡El que ha tirado! Sí, sí Te lo estaba curando Buena Le quería Joder Le quería vacilar, eh Por eso Con el saltito Pues no te la ha curado de milagros De mierda Me ha faltado nada No sé Sí, sí, sí Vale Venga, vamos de aquí Eran mancos, eh Eran mancotazos Porque cuando me he quedado parado Y me he dado nada de correr Y no se movía, eh Ah, la culata, verdad, coño La culata Que lo tengo enteras Que lo tengo enteras Sí, claro Me pido la empuñadura de ángulo Pues de mierda Cuando me han disparado Me he quedado quieto Y no me he matado, eh O sea, es así de remarcazo Sí, yo le había dado también, eh Cuando el salto le he dado Coño, pues si tienes toda la ayuda En el mundo ahora, tío Coño, pues te haces aquí todo el cloro Pues no es para eso, nada Un es para la acá también Un es para derecha Ah, y vamos Casi nos matan Haciendo gilipollas Mirando la quimita esa, eh Justo ese momento, eh Vamos izquierda arriba Cogemos más altura Que se puede ascender bien Mira, gente arriba En 265 Yo creo que no se han visto, eh No, claro No siguen bajando Porque me están viendo Ahí Tío, granada ese ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me ha liado Es tu madre, ¿no? La que ha picado Sí Tiene mira por si hay aquí, eh Pero espera Que voy a coger Una granada Una vertical Ay, no puedo cogerla Sí, lo veo ¿Cómo? Ah, vale Estaba flipando ¿Qué pasa, Río? ¿Qué quieres? ¿Quién viene? Ni mierda, lo siento, eh Ahora Ahora locura, eh Hola, cariño Ya hemos llegado No, chile, cariño Que quedan 10 con vida, por favor Ven aquí, mi amor Dame un beso Quiero comprar un verano Ahora voy contigo Ahora voy contigo, cariño Apágame la luz, mi amor Ah, vale Que está aquí Hola, cariño No, no, no Están pegando tiros por ahí Pero no De las casas O saldrán de las casas O qué tal, sabes Ahí tienes cosas, eh Vale, los veo No, lo he matado Lo he matado Aquí tiene que ser vigente cuando está mirando Pues estamos muy bien aquí, eh Sí, no, te sigo, te sigo Rebo de hacer la del canguelo Y me matan a mí también Puta locura, tío Hay que coger zona, de verdad Sí, yo creo que van a estar ahí Pero bueno, ya Es el final ¡Ciérrame la puerta, por favor! Sí, en casa hay gente, seguro Y en la cima del todo Aquí tenemos que tener batalla Aquí les voltamos un poco izquierda Pero sin bajar mucho, eh Vale, ahí hay dos En teoría Ahí estoy dentro ya Vamos al de la izquierda, de verdad ¿Quieres ir a por el de la izquierda, Franco? Madre mía, el mando, tío Aquí delante, mira De verdad, no tengo vida, eh Ni mierda, la vento es el factor diferencial, eh La pistola Mira, estoy mirando Eso siempre es un hecho No, voy contigo, voy contigo No vamos a separarnos Están disparados, ¿verdad, tío? Una cariña, esperad Un momento Dime la otra izquierda, eh Te va a disparar por detrás O sea, ahí hay uno No tienes piña Aquí se lo ha tirado, eh Madre mía, la que me ha metido Tienes más piña, ¿cuántas piña tienes, tío? Estoy sin cero Pues cero piña ¿Y el amigo de ese? Vale, lo tengo a ese Muerto ese Ahí, derecha otro, derecha otro Ahí está Ahí están los dos fuera ¿Van a win? ¡Van a win!